3, 2, 1 ¡Hey! ¿Qué tal somos Marca? ¡Registra! Queremos invitarlo a C31 de mayo por acá En la red del Pico Rivera, por la harina de limones Escuchen los perdidos de canciones Pero es como todo Cuando estás subiendo Rolan los mitotes De calle el gobierno Hoy hasta la DEA Me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo A todo el que quiera saberlo Somos los que pelean en cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierno Ahora que van a platicar de mí Ahora que les contaron Ahora que le fueron a mi totear Que siempre he sido el malo Los esperamos por acá 31 de mayo Amigos de Grupo Recluta No se lo pierdan ¡Prálo! ¡Adiós, hombres! ¡Adiós!